Esta vez las predicciones le fallaron a Moni Vidente, pues su ex novio filtró fotografías y videos de ella en donde parece casi desnuda, lo cual dejó sorprendidos a todos sus fans. El material comprometedor fue filtrado por su ex novio, pues él era el único que lo tenía. Ante ello la astróloga dijo que no ejercería ningún tipo de acción legal en su contra, aseguró en la entrevista para la opinión. Él no es malo, pero ya no lo amaba y creo que no lo entendió, punto punto punto, no pienso hacer nada, solo seguir adelante con mi vida y tener más precaución sobre con quién voy a andar. Además indicó que siente que esto es parte de una venganza porque lo dejó, es una venganza porque lo dejé y él todavía me amaba mucho. La astróloga cubana confirmó a dicho medio que las imágenes y los videos eran de ella, sin embargo destacó que nunca pensó que su ex novio iba a filtrarlos. Precaución imágenes solo aptas para mayores de 18 años. ¡Suscríbete al canal!